Muchas gracias, efectivamente es una propuesta que es un clamor en México, además hablar de más de mil muertes en nueve meses es hablar de que en otras guerras, donde hay guerras hay menos muertos. 500 mil accidentes al año, viales en este país, de los cuales 28 mil incurren en el tema doble remolque. Hay cuestiones de cualidad de servicio, hay características totalmente reprobables. Entendemos que hay un argumento que minimiza los costos de los productos básicos en algunos casos o de los productos que se trasladan en otros, pero la verdad que en este país hay una carestía, o sea, no hay argumento que justifique el exceso de peso que violenta la norma 012 en materia de pesos y dimensiones. Para un ejemplo, amigas y amigos, que esta propuesta debe de ser aprobada e incluso en los términos que diga el Pleno, fíjense bien, la operación de estos vehículos es un atentado contra las leyes físicas y en sentido común. Regularmente en otros países de primer mundo, desarrollados a los choferes de doble remolque, porque si los hay con menos dimensión desde luego y con menos tonelaje, se les pagan sus viáticos, se les permite trabajar en sentido estricto laboral ocho horas y cada cuatro de estas ocho horas que trabajan, se les obliga a descansar, aquí no está regulado, es inhumano lo que se hace, se les obliga a trasladarse, a ganar por destajo y ahí están las consecuencias porque no hay regulación al respecto. Incluso, no solamente con este punto de acuerdo, hay que proponer y lo haremos como partido un encuentro social, una reforma al artículo 50 de la ley federal de transporte de caminos y transportes federales. Otro argumento, fíjense bien las dimensiones en otros países del doble remolque. En México, 31 metros se permiten 75 toneladas y hay dobles remolques que van hasta más de 80 toneladas, provocando los accidentes que ya conocemos. En Estados Unidos, 25 metros, 36.6 toneladas. En Canadá, 25 metros, 63 toneladas. En el Reino Unido, que es el país europeo que más permite el peso, el peso máximo es de 44 toneladas. Es decir, no hay argumento, no hay estándar, no hay una explicación, o mejor dicho, la única explicación puede ser la negligencia de la autoridad competente o la corrupción y la impunidad. No hay otra explicación. Tenemos que tener la mano firme en estos asuntos públicos que tanto lastiman a la sociedad. Ya basta de corrupción, ya basta de impunidad. Es el momento que los dobles remolques o bien se regulan o bien se suspenden en el país porque no es la supervisión adecuada. Lo que sí hay son autopistas y carreteras destruidas derivados del sobrepeso. Muchas gracias. 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 Gracias.